Música Habitantes del sector contigo el relleno sanitario manifiestan que vivir en este lugar es una tragedia debido a los nauseaundos, olores, plagas y enfermedades que proliferan en el sector. Este relleno está muy cercano al pueblo y aquí en este sector hay demasiadas personas de edad y también muchos niños, entonces afectan mucho, mucho sector. Según informó el mandatario municipal, el relleno sanitario ya cumplió su tiempo de vida útil estimado en la construcción, sin embargo con adecuaciones han logrado alargarla un poco, pero ahora tiene capacidad para funcionar máximo durante cuatro meses. Tenemos que tomar decisiones prontas para darle una gran solución a esto que vemos con gran preocupación, se nos ve venir un problema ambiental muy grande. Aunque todavía es incierto el dinero para dar solución a un tema tan delicado como la disposición adecuada de basuras, desde la administración municipal proyectan con campañas y acciones recibir en el próximo relleno solo el 20% de lo que recibe el actual, tomando como base la clasificación en los hogares y un buen reciclaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!